Audiencia sobre situación de las personas con discapacidad en Cuba, solicitada por el Centro de Información Legal Cuba-Lex. Y les voy a pedir en su momento a las peticionarias que ellas mismas se presenten. Me acompañan la... Vicepresidenta Primera, que debería estar presidiendo esta audiencia. Ahora, ¿qué se me hace? Me doy la palabra. Rosmaría Antoine. Y la secretaria ejecutiva adjunta, Elisabeth Abid-Marchet. Mi nombre es Felipe González y soy relator para Cuba. Entonces, les daríamos un tiempo de 20 minutos para hacer una presentación y después tendríamos un diálogo con ustedes. Gracias. Perdón, antes de dar la palabra, también quisiera señalar que, por razones de fuerza mayor, no hemos podido en esta audiencia como en otras que hemos tenido en este periodo de sesiones en relación con derechos de las personas que viven con discapacidades, tener lenguaje de señas. Lo lamentamos. Se han hecho los esfuerzos necesarios, pero no se han conseguido para esta oportunidad. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimos comisionados, Presidente Felipe González, Rosemary Ballantuan y estimada secretaria adjunta, Elisabeth Abid-Marchet. Agradecemos su presencia y el hecho de aceptar esta audiencia temática, la primera, que se refiere a la situación de las personas con discapacidad en Cuba. Mi nombre es Yaremi Flores. Me acompaña mi colega Laritza Diversén. Ambas somos abogadas graduadas de la Universidad de La Habana. Vivimos en Cuba. Somos del Centro de Información Legal Cubalex, organización radicada en la isla. Somos una organización que se dedica a brindar asesoría legal gratuita en la isla y a denunciar las violaciones de derechos humanos, agotando las vías legales internas en la isla y acudiendo a los mecanismos internacionales también. Somos una organización considerada ilegal por el Estado cubano, lo cual demuestra las limitaciones a la libertad de asociación existentes en nuestro país. Lamentamos una vez más la ausencia del Estado cubano y no poder traer de Cuba personas con discapacidad que brinden sus testimonios ellos mismos. Respecto al estatus del Estado cubano sobre mecanismos internacionales de personas con discapacidad, podemos decir que Cuba ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2007. Hasta la fecha, no ha firmado el protocolo facultativo de la Convención. En virtud de este protocolo, las partes se comprometen a reconocer la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para examinar quejas de individuos o grupos que afirmen sus derechos en virtud de la Convención que han sido violados. El Comité puede solicitar información y formular recomendaciones a las partes. Además, las partes podrían autorizar al Comité a investigar, informar y formular recomendaciones sobre graves o sistemáticas violaciones de la Convención. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Cuba no ha firmado ninguno de los instrumentos referentes a las personas con discapacidad. No existe dentro del Sistema Legal Nacional una ley específica que regule y proteja los derechos de las personas con discapacidad. Tampoco hay suficiente promoción por parte de los medios de difusión masiva respecto a este tema, por lo que existe desconocimiento generalizado en la población cubana acerca de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene el Estado cubano con las personas con discapacidad y los derechos de estos grupos vulnerables. En el último examen periódico universal al que fue sometido Cuba, varios órganos creados en virtud de tratados mostraron preocupación y alentaron al Estado a que ratifique el protocolo facultativo en cuestión. En cuanto a la cooperación con los órganos de los tratados, Cuba tiene retrasos en sus informes internacionales desde el año 2010. Con respecto a la información estadística en Cuba sobre las personas con discapacidad, el Estado cubano no mantiene estadísticas con datos desagredados necesarios para conocer objetivamente la situación sobre las personas con discapacidad, lo cual no significa que no existe información, pero está dispersa y desorganizada. Para poder obtener información para esta investigación sobre la discapacidad en Cuba, tuvimos que procurar esta información en la prensa oficial, en los sitios digitales de las tres únicas organizaciones que existen en Cuba sobre el tema, en algunos casos desactualizados, y en la página de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En Cuba se realizó un censo de población y viviendas en el año 2012, sin embargo, solo constan tres tablas que se refieren a las personas con discapacidad. Se hace difícil el análisis de la información. Nótese en una de las tablas que vamos a poner a su consideración que la suma de las personas por tipo de padecimiento y discapacidad no coincide con el total de personas con discapacidad. Otra tabla relaciona a la población de más de 15 años con o sin algún tipo de padecimiento o discapacidad, según sexo y situación laboral a momento del censo. Información que no brinda una real noción de la situación y estatus laboral de las personas, por lo que podemos concluir que esta tabla no refleja en realidad el estatus laboral de las personas con discapacidad. Ninguna de las tablas informativas brinda información acerca de la cantidad de personas con discapacidad atendiendo a su raza, causas de la discapacidad, si es una discapacidad temporal, calidad y nivel de vida, información que es posible recolectar atendiendo a las preguntas que contan en los cuestionarios que se aplicaron durante el censo. No se mencionan las estadísticas a las personas con múltiple discapacidad o padecimientos. La inclusión del tema de la discapacidad en un censo significa captar información, por lo menos acerca de la existencia o no, de personas con discapacidad integrantes del núcleo familiar. Los resultados del censo también deben ofrecer información de referencia y ser útiles para investigar las variaciones en la incidencia de las discapacidades en diversos ámbitos. No obstante, es de suma importancia tener claro las ventajas y desventajas que implica la recolección de información a través de esta fuente de datos, a fin de que se pondere su utilización e interpretación de acuerdo a las metodologías empleadas para el análisis de los datos obtenidos. Se nota la necesidad de considerar las estadísticas para el desarrollo de políticas específicas. En conclusión, hay escasa información estadística respecto a las personas con discapacidad, por lo que consideramos preciso adoptar las medidas necesarias para contar con datos confiables y actualizados sobre la población con discapacidad. Se necesita más información sobre los grupos raciales a que pertenece la población con discapacidad, ya que las políticas públicas para estas poblaciones deben considerar las múltiples discriminaciones a que muchas veces están sometidas. Según los datos brindados por la Oficina Nacional de Estadísticas en el último censo de población y viviendas 2012, el total de personas que viven con algún padecimiento o tipo de discapacidad representan aproximadamente un 5% de la población cubana. Las mujeres con discapacidad representan un 50.85% de las personas con discapacidad, mientras los hombres representan un 49.14% del total. Con respecto a los niños con discapacidad entre 0 y 14 años, representan un 5.6% de las personas con discapacidad. A partir de los 45 años de edad aumenta el número de personas con discapacidad. Con respecto al derecho de asociación y las personas con discapacidad, este derecho constitucional está regulado legalmente. Sin embargo, el gobierno cubano impide la formación de nuevas asociaciones u ONGs bajo el pretexto de que coinciden con fines de organizaciones ya creadas o que asumen funciones estatales. Las asociaciones constituidas están sometidas a un doble sistema de inspección por funcionarios del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, lo cual garantiza que sus actividades dependan en lo funcional de las decisiones del Estado. En caso de actuar sin la autorización del Ministerio de Justicia, tipifica delito. En Cuba, el derecho a la asociación de personas con discapacidad está limitado. Solamente existen tres organizaciones que se ocupan del tema y abarcan a limitados físicos motores, débiles visuales, totalmente ciegos y sordos. Quedan excluidos del derecho a asociación las personas que viven con una condición mental severa y retraso mental, quienes representan un 17.9% del total de personas con discapacidad. La Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores fue constituida en 1980. Según el sitio oficial de la organización antes mencionada, la organización acoge a personas con discapacidad evidente y permanente en una o más extremidades, que no sea provocada por el desgaste propio de la edad o asociada a retraso mental, y personas con amputación de uno o más miembros. Ya de por sí esta ONG es excluyente, pues quedan fuera los ancianos que se encuentran limitados por esta condición y las personas que tienen retraso mental. Según cifras del sitio oficial, hasta marzo de 2013 la asociación contaba con unos 74.000 asociados. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, existen 129.690 personas con limitación físico-motora, por lo que queda aproximadamente un 42.5% de limitados físicos motores excluidos de la CLIFIN, por sus siglas, y sin opción de escoger otra organización de ese tipo, porque no existe. Similar situación ocurre con la Asociación Nacional de Sordos de Cuba, ANSOC, por sus siglas en español. Es una organización social no gubernamental fundada en 1978 y que tiene como objetivos fundamentales representar a la comunidad sorda cubana. Según cifras oficiales del pasado mes de septiembre de 2013, la ANSOC cuenta con unos 23.500 asociados. Pero teniendo en cuenta los datos del censo de 2012, quedan más de 97.500 personas con este tipo de discapacidad sin asociarse y sin opciones, igualmente, de escoger otra organización de ese tipo porque no existe ninguna otra dentro del país. La Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales se pudo conocer a través del diario oficial Juventud Rebelde, que tiene sólo aproximadamente 31.000 asociados, quedando fuera del derecho a asociarse aproximadamente un 88%. Desde 1980 hasta la actualidad, no se ha creado ninguna otra organización no gubernamental reconocida por el Ministerio de Justicia que agrupe a las personas con discapacidad en Cuba. Sólo se encuentra asociado aproximadamente un 22% del total de personas discapacitadas. No vamos a negar la existencia de personas con discapacidad asistenciadas por el Estado que reciben una pensión de apenas unos 150 pesos moneda nacional que no alcanzan para las medicinas que tienen que adquirir, alimentación, con las necesidades dietéticas requeridas según el caso, etcétera. A continuación, queremos ilustrar la situación en que vive una mujer afrodescendiente quien acudió a nuestra oficina en busca de asesoría legal. Mi colega Larissa Diversen hará una breve presentación del caso. Muchas gracias. Excelentísimos comisionados. Laura Massa es una mujer afrodescendiente con padecimientos psiquiátricos, soltera y a cargo de un hijo con discapacidad mental. Actualmente reside en una habitación que no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad para ser considerada una vivienda, motivo por el cual no puede ser legalizada. Significa que no puede convertirse en propietaria de su casa. Las autoridades reconocen su difícil situación, a la par que se declaran incompetentes para ayudarla. Su hijo padece esquizofrenia y paranoide. Recibe tratamiento por el sistema de salud. Sin embargo, no recibe ningún tipo de asistencia social. Ella debe mantenerse a sí misma y cubrir las necesidades de su hijo. Pero no puede obtener un empleo debido al tiempo que ocupa en su cuidado. Esto significa que no tiene ingresos estables y el Estado no le garantiza ninguna ayuda. Nos preocupan los obstáculos que impiden a las mujeres con discapacidad, especialmente afrodescendientes y las mujeres rurales, acceder a los servicios, a las prestaciones sociales, a la educación y a la participación en la vida política y pública. Solo tenemos datos cuantitativos sobre la cantidad de mujeres discapacitadas. Pero insistimos en la falta de datos estadísticos desagregados, desglosados por sexo, la ubicación geográfica, raza, edad y la condición de vida con el fin de evaluar con precisión la situación de los grupos de mujeres desfavorecidas que permitan comparar si viven en situación más precaria que los hombres y por qué. Respecto a la educación y la discapacidad. La Constitución cubana establece el derecho a educación gratuita para todos y no la discriminación. Pero no existe en nuestro ordenamiento legal una ley general de educación, ni una ley específica que prohíba la discriminación contra las personas con discapacidad. La no existencia de denuncias por discriminación por razón de discapacidad no significa que no exista. No tenemos en el sistema legal mecanismos eficaces de denuncias sobre este tema. Los tribunales son incompetentes para analizar y velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales. Según un informe oficial de Cuba a las Naciones Unidas, el Tribunal Supremo Popular asumió las reglas de Brasilia en lo relativo a la accesibilidad de estas personas al sistema de justicia, incluido los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. Sin embargo, no se ha publicado en Gaceta Oficial ninguna instrucción, dictamen u indicación a los tribunales para romper con prácticas discriminatorias y barreras culturales y sociales que limitan la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Es urgente armonizar la legislación nacional con los enunciados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los marcos legales y normativos internacionales aquí presentados. Las estadísticas que ofrece el Estado son insuficientes. No ofrecen datos desagredados que permitan conocer la situación respecto a la educación para las personas con discapacidad, como indicadores de deserción y de aprendizaje. Como principal obstáculo que persiste en Cuba con respecto a las personas con discapacidad, es la visión discriminatoria de educadores y padres, así como la escasez de recursos. El Estado cubano desarrolla insuficientes políticas para la inclusión de personas con discapacidad en la educación regular. Además, ubica en las escuelas de educación especial niños que no presentan discapacidad, como por ejemplo niños con problemas de conducta y aprendizaje lento. El Estado cubano debe reconocer la educación inclusiva como derecho. Para ello es preciso preparar a docentes y personal de apoyo en las escuelas regulares. Igualmente debe ser un derecho del padre escoger si desea que su hijo estudie en una escuela especial o regular. Tampoco existe información específica respecto a los niveles educacionales primaria y secundaria que abarca la educación especial en Cuba. El Estado cubano aún reconoce sus esfuerzos para garantizar los derechos de los niños con discapacidad. Sin embargo, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño recomiendo a Cuba que promueva la educación integradora de los niños con discapacidad de todo tipo. Promulgue una ley específica que prohíba la discriminación contra las personas con discapacidad, en particular los niños, y examine las políticas y prácticas vigentes en relación con los niños con discapacidad. Tomamos con precaución la situación de los niños que viven en diferentes tipos de cuidados alternativos. La falta de información detallada va sobre temas como el número de niños que viven en instituciones y qué tipos de instituciones. La coordinación dentro del sistema de atención, si el examen periódico de la colaboración, colocación de otros tipos de tutela es una práctica habitual, y si las oportunidades de cuidado de crianza, como un tipo alternativo de colocación de los niños separados de sus padres, se proporcionan y si es preferible a la atención institucional. No tenemos información que explique las razones del número desproporcionado de niños bajo el régimen de educación especial contra el número de niños bajo el régimen de educación inclusiva en Cuba. No hay información específica sobre otras medidas encaminadas a garantizar los derechos de los niños con discapacidad en otros ámbitos. Ahora, bueno, un pequeño video sobre casos que hemos atendido en nuestra oficina intelectuales o con generación de ambas. Nuestra sociedad no está exenta de estas personas con esta condición de salud. En el caso específico de Arterio Gómez, que recibió impacto de las razones en el piembro inferior izquierdo, por lo cual su pierna, tras complicaciones ajenas a él, resultó amputada. En estos momentos es un discapacitado físico. Las condiciones de vida son infraumables. No tiene servicios sanitarios, así como tampoco tiene servicios hidráulicos. La casa es de pedazos de madera, pedazos de saco y cartones. Tenemos el caso de la escolar Ruth Verdeza, niña de actualmente nueve años, nacido producto de un parto eutóxico. Esta niña al momento del nacimiento se percata que tiene labio leporino y paladar en individuo. Labio leporino, entiéndase, labio leporino o labio de nieve. Además de esta transformación cognitiva, esta niña tiene una comunicación interventricular con una hipoplasia de las ramas pulmonares. La niña hacía episodios de cianosis. Fue tratada en estos momentos desde el punto de vista tanto cardiovascular como respiratorio se encuentra compensada. Aún así, el defecto maxilofacial no se le ha logrado corregir. En estos momentos una niña que no ha recibido la atención por parte del sistema educacional, ya que no ha podido cursar los estudios correspondientes a su edad. Bueno, en este pequeño lugar es donde vivimos, en esta casa con malísimas condiciones, muy pequeño el lugar. Vivimos mi hija, Caterina, de nueve años, Ángel, que tiene cinco años, mi esposo y yo. El niño nació con un tumor en el hígado. Fue operado el tumor el mes de nacido, mes y nueve días de nacido fue operado el tumor en el hígado. En la operación, nosotros no sabemos lo que pasó. Le quemaron el pie, fue lo que al final dijeron los médicos. La conclusión a la que llegaron. Veinticuatro horas después tuvieron que amputarle el piecito. Luego, le pusieron los antibióticos que llevaban, empezaron a ponerle antibióticos, decían ellos que eran de última generación. Le pusieron melonema, que conocía, beperacelina, mesobartán. Y ninguno de ellos atacó las bacterias que ya tenían los intestinos que la había cogido pensado cuando la operación del hígado. Siete días después se le prosperaron los intestinos y hubo que hacerle una colostomía. Aquí tiene la cicatriz de la colostomía. Y esta es la del hígado. Un poco intranquilo, el niño. Esta es la cicatriz de la del hígado. Nosotros pensamos que el pie fue quemado. Aquí atrás. Estas son cicatrices de quemadura que tiene el niño, ¿ven? Estas son cicatrices de quemadura. Este es una cantidad. Que tiene él. La colostomía le fue llevada a su lugar el mismo día que cumplió el año nacido. En este caso es evidente el actuar negligente del personal de salud que estuvo hablando del embarazo de la mamá de este escolar. Ya que esta señora tiene antecedentes personales de hipertiroidismo. Los cuales pudieron haber estado relacionados con esta lesión de tumor a nivel del hígado. No obstante, durante los dos ultrasonidos, tanto el de pilotaje como el de genética, debieron haberse diagnosticado esta lesión a nivel intraabdominal. Este niño ni su familia ha sido indemnizada. No obstante, todos los discapacitados deben abonar mensualmente determinada cantidad de dinero a estas instituciones, cuyo objetivo es el de velar porque se cumplan todos los derechos a los cuales estas personas están sujetos. Por otra parte, dada su condición, tienen necesidades especiales, por lo que requieren de una atención especializada e individualizada. Esta atención es deficiente en cuanto a los sistemas de salud, en cuanto al sistema educacional, ya que ninguno en la práctica se responsabiliza por la vida de estos individuos. Rápidamente queríamos acotar que Yacer Rojas es investigador médico que nos ayuda en nuestra oficina a documentar la parte médica de las personas con discapacidad que vienen a nuestra oficina a buscar asesoría. Tuvimos la necesidad de acudir a él porque la discapacidad provocada por alguna negligencia médica es algo que no se puede probar fácilmente en Cuba y no tiene resultados favorables para las víctimas. Entonces queríamos concluir rápidamente con las recomendaciones finales a nuestro informe. Exhortar al Estado cubano a que firme el protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e Instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos referentes a las personas con discapacidad. Exhortar al Estado cubano para que adopte una ley específica a favor de las personas con discapacidad. Informar eficazmente a la población cubana, en especial a las personas con discapacidad, sobre sus derechos en general y acerca de las obligaciones internacionales del Estado cubano en materia de derechos humanos. Velar porque las personas con discapacidad disfruten del derecho de educación en igualdad de condiciones que el resto de la población y recomendamos que el Estado cubano desarrolle políticas para la inclusión de personas con discapacidad en la educación regular. Exhortar al Estado cubano a que brinde estadísticas con datos desagregados para conocer objetivamente la situación de las personas con discapacidad y que permita a la sociedad civil cubana implementar proyectos y programas enfocados en la situación de las personas con discapacidad. Crear una visión de protección a los menores de edad, reclusos, mujeres y mujeres afrodescendientes que viven con algún tipo de padecimiento o discapacidad. Permitir el derecho de libre asociación a las personas con discapacidad y permitir la formación de asociaciones que protejan a las personas con discapacidad mental. Compatibilizar la ley nacional con al menos los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Cuba referente a las personas con discapacidad. Exhortar al Estado cubano para que sea parte del sistema interamericano y considerar el sistema interamericano de derechos humanos una unidad temática para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la presentación y por caracterizar la situación de las personas que viven con discapacidad en Cuba. Le voy a ofrecer la palabra a la comisionada Rosemary Antoine. Gracias. Y es un poco difícil, creo, a evaluación Cuba manuscócaro el acuerdo al presidente de화 al malo de item 10% con discapacidad. Uno es importante когда There is a national plan of action As late as 2010 And there have been other national plans From before for our information So I wondered whether you had Information about The national plan, the action plan And whether you had a sense That it was going in any way In the direction of the New international obligations Because there has been a fundamental shift Even in terms of International obligations as to What constitutes What is the best approach In relation to disability In terms of international human rights There has been a shift in approach And I just wondered If you would have had a sense Of these action plans Although there is not a law As to whether there has been That sort of paradigm shift in Cuba Where there is any likelihood of that And I also wondered If you have Been able to offer If you have been able to access The authorities to give concrete proposals Is your own thoughts On how to proceed In terms of Cuba's obligations On this subject Is there an avenue For you to present proposals In relation to an approach On disability Certainly I would endorse Your call for special laws And a targeted law That would address Disability issues That is certainly needed And the constitution Would not be enough For sure Which talks generally About discrimination That is the case For several countries So that is something That I think the commission Would be happy To endorse To have a special Focused law On the subject And certainly also Endorse your call For more transparent regimes So that we can actually Assess the situation So I thank you again For coming And presenting Us with the perspective La secretaria ejecutiva Junta Elizabeth Oymerset Gracias Y muchas gracias Por la información Tal vez Un espacio Para pedir comentarios Sobre dos o tres temas En primer lugar En relación Con el marco Legislativo Si ustedes Desean comentar Respecto a Cuáles serían Las reformas Más importantes Para adecuar El marco normativo A los estándares De derecho internacional Y más específicamente La comisión Está recibiendo Información Más y más Sobre la cuestión De capacidad jurídica Y Una pregunta Interesante Podría ser ¿Cómo funciona El proceso De interdicción Judicial En Cuba Y hasta qué punto Sería compatible Este proceso Con los estándares Internacionales Y finalmente Si entendí bien Ustedes comentaron Que la organización Donde trabajan Es considerada Ilegal Y que hay pocas Organizaciones Que trabajan Con personas Con discapacidad En el país Y quería Invitar De ser pertinente Comentarios Sobre las dificultades Que ustedes Han encontrado Como organización Para trabajar Con Personas Con discapacidad Gracias Gracias Yo quisiera También formular Un par de preguntas La primera En relación Con La cuestión De la Accesibilidad Para aquellas Personas Con Que viven Con discapacidad Física Que puedan Necesitar Alguna forma De Accesibilidad Como rampas U otras Y quería Preguntar También En relación Con la situación De personas Con discapacidad Mental En qué medida Se interna A estas personas En establecimientos Y en qué medida Se respeta Su propio Derecho Y autonomía Les doy la palabra Entonces ahora Por siete minutos Muchas gracias Refiriéndome A la pregunta De Rosemary Antoine Tenemos conocimiento De la existencia De un plan Nacional Del Estado Cubano Para las personas Con discapacidad Esta información La pudimos lograr A través De uno De los informes Que envió El Estado Cubano A uno De los Mecanismos Internacionales Por los que fue Examinado Y Simplemente Al referirse A este plan Nacional Se hizo constar En ese informe Que se iba a mejorar Paulatinamente En el periodo Del 2013 Al 2016 La implementación De este plan Nacional En concreto Objetivamente No tenemos Constancia De alguna De algún cambio Favorable Para las personas Con discapacidad Alguna toma De medida temporal Para mejorar La situación De las personas Con discapacidad Con respecto Al poder hacer Propuestas Concretas Por parte De nosotros Desde el primer Momento En que les estaba Expresando De que somos Una organización Considerada En Cuba Ilegal No podemos Tener acceso Directamente A las autoridades Cubanas Entonces Tenemos que Valernos De ciertos Mecanismos Como por ejemplo Cuando las personas Con discapacidad Vienen a nuestra oficina Para poder tramitar Sus casos Ya que No pertenecemos Al bufete De abogados Que está Reconocido Por el gobierno No podemos Representarlos Y solamente Nos queda Como vía El sistema De queja Y petición Para que La persona Con discapacidad O el familiar Que se ocupa De esta persona Pueda entregar Una queja A la fiscalía General O a la fiscalía Provincial O a otras instituciones Que existen en Cuba Pero que es lo que sucede Que este sistema Llamado sistema Interinstitucional Realmente No soluciona Esta situación Nosotros en nuestros escritos Tratamos de Hacer Alusión A todas las obligaciones Y todos los compromisos Que tiene El gobierno cubano Con respecto a las personas Con discapacidad Pero Al final Tenemos evidencia De que la respuesta es Vamos a trasladar Su caso A otra A otra A otra institución Si es un problema De vivienda Vamos a trasladar El caso A la dirección Municipal De la vivienda En un término De 60 días Que 60 días Es demasiado Cuando hay Cuando existe La situación Tan crítica En que viven Grupos vulnerables Como estos Que acabamos de exponer Y entonces Es muy difícil Poder Hacer que nuestras propuestas Lleguen Y que sean De alguna manera Reconocidas Porque uno de los problemas Que consideramos Que tiene El gobierno cubano Es que no reconoce El problema Niega que existen Problemas Que viven Que existen personas Que viven Precisamente En estas condiciones Que acabamos de exponer Y existir Una negación Del problema Entonces No es probable Que exista Una solución Entonces Si querías agregar algo Bueno Respecto al marco Legislativo Que Para una Futura ley En Cuba Para las personas Con discapacidad Pues ahora mismo En Cuba No existe Ningún Ninguna ley Que pueda respaldar A las personas Con discapacidad De una forma Otra En la legislación Laboral Se protege Un poco Los derechos Pero no está Esa legislación Laboral Ahora mismo No está actualizada Los derechos De la educación Que sea una educación Inclusiva No hay una ley General de educación De los derechos Civiles Los derechos Electorales A participar En la vida Política Pues no está Contemplada En las leyes Que regulan Esos derechos La posibilidad De las personas Con discapacidad La situación De las madres Que tienen A su cargo Hijos con discapacidad La asistencia social Que deberían tener Esas madres Principalmente Las afrodescendientes Que son las que En peores condiciones Viven Por lo menos En los casos Que nosotros Hemos atendido En La Habana Y bueno Cuando digo Habana Pues nosotros Atendemos también Casos de otros Lugares de Cuba Y una situación Que hemos Nosotros notado A la hora De tratar De la situación De estas madres Que tienen A su cargo Personas con discapacidad Es que Ellas reciben Una pensión Pero la persona Que está discapacitada No Y ella Con esa pensión Tiene que Mantenerse Ella Y mantener A su familia Generalmente Viven en condiciones Infrumanas Casas que no Cumplen los requisitos Mínimos de habitabilidad Y creo que Un marco legal Es que se garantice No solo A las personas Con discapacidad Los derechos Civiles Y políticos Sino también Las dificultades Que ellos tienen Para competir En la sociedad Como otros grupos Y en eso Debería estar enfocado En el tema De la educación Inclusiva Y en el tema Laboral En el tema De la seguridad Y asistencia social En cuanto a la Discapacidad mental Pues bueno En Cuba No hay ninguna Organización Que Proteja los derechos De las personas Que presentan Este tipo De discapacidad Normalmente Existe un hospital El hospital Psiquiátrico De La Habana Bueno En casi todas Las provincias Hay un hospital Psiquiátrico Pero las condiciones En que tienen Esas personas Ahí Pues son críticas El estado No tiene recursos Para mantenerlo Por mucho tiempo En estos lugares Y generalmente Pues le tiene Una atención Ambulatoria Cuando ya Representan Un peligro Para la sociedad Es que Los internan Ya Pero no tienen No tienen Las familias No tienen control Sobre el medicamento Y el tratamiento Que tienen Estas personas Y un ejemplo Fue en el 2010 Con la temporada De frío En Cuba 26 muertos En el hospital Mazorra Murieron Por negligencia Médica Hubieron juicios Al personal Que atendían A estas personas Pero hasta Hasta la fecha Ninguno De los familiares Que están ahí Principalmente Los familiares Que dejan A los pacientes Ahí No se preocupan Por ellos Es decir Es el estado Quien tiene que Hacerse cargo Quiere decir Que estas personas Con discapacidad mental No tienen Quien se ocupe O quien vele Por el tratamiento Que le dan En estas instituciones Ni por la alimentación Que reciben Y ese es uno De los problemas Que también debería Resolverse Con una nueva ley Para que defienda Y protege los derechos De las personas Con discapacidad Referente A la pregunta Sobre la accesibilidad De las personas Con discapacidad Nosotros En nuestra investigación Logramos consultar Algunas instrucciones Algunas normas Como por ejemplo La instrucción Número 14 Del 2006 De la unidad De negocios De clientes De la empresa De telecomunicaciones De Cuba Por cierto La única que existe En el país Que establece Un procedimiento Como para aumentar Una bonificación Por minutos A las personas Que viven con discapacidad Y que tienen Este teléfono Tenemos otras Resoluciones O normas Del Ministerio De Transporte Para facilitar Que se les respete El derecho Al asiento En los medios De transporte Público A las personas Con discapacidad También Existen Algunas Regulaciones De planificación Física Con respecto A eliminar Las barreras Arquitectónicas Pero en la práctica Todavía existen Este tipo De barreras Para las personas Con discapacidad Incluso En el momento De realizar Las elecciones En muchas ocasiones Los lugares Los colegios Electorales No responden A esta exigencia De facilitarle El acceso A las personas Con discapacidad Entonces Sabemos que Tenemos poco tiempo Es la primera Audiencia Sobre el tema De la discapacidad En Cuba Y nos comprometemos A brindar Más información Les vamos a dar El informe Que contiene Más información Las tablas estadísticas Para que puedan Constatar Con sus propios Ojos La información Que le estamos dando Evidencias De otros casos Que también tenemos Documentados Y trabajados Por la oficina Y le brindaremos Información Entonces Vía email Sobre la situación Y vamos a seguir Le dando seguimiento Incluso Hemos creado Un mecanismo En nuestra oficina Que viene siendo Como una encuesta Para tratar De suplir La información Que no brinda La oficina Nacional de estadísticas Teniendo todos Los recursos Y todas las posibilidades Y todos Los mecanismos Nacionales Para hacerlo Nosotros estamos Ya aplicando Estas encuestas Para medir El nivel de vida De las personas Con discapacidad ¿Por qué Estas personas Con discapacidad Casi siempre Los que viven En condiciones Más extremas Más críticas Son personas Afrodescendientes ¿Por qué Son mujeres En muchas ocasiones Que viven En zonas rurales Y por qué Y por qué No se toma Ninguna medida Teniendo El gobierno Cubano La responsabilidad Para hacerlo Incluso Después de Vanagloriarse En la televisión Y en medios Internacionales De que las personas Con discapacidad En Cuba Viven como si Fuera un paraíso Y realmente El hecho De constatar Los casos Tan dolorosos Que llegan A nuestra oficina Fueron los que Nos motivaron A ocuparnos Más específicamente Sobre este tema Y ya después Del resultado Paulatino De todas las encuestas Que vayamos realizando Podremos brindar Nuestra apreciación Sobre el tema De la discapacidad En Cuba Muchas gracias Bueno Valoramos mucho Sus presentaciones Este Y esperamos Esa información Adicional Para dar seguimiento A la situación De las personas Con discapacidad En Cuba Solo lamentamos Que como ustedes Dijeron Al comienzo De su presentación No hayan podido No hayan sido Autorizadas Para viajar Personas Que viven Con discapacidad Probablemente Ya que sin perjuicio De las presentaciones Que ustedes Han hecho Que son muy valiosas Es muy importante Para la comisión El poder recibir Testimonios De primera mano En ese sentido Muchas gracias 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 Gracias